La empresa joven de San Miguel presenta El otro de la Uragalza La nuestra de la escuela La empresa joven de San Miguel Que ya lo mando llamar Cariño del alma mía Tu no te puedes casar No decías que me amabas Que no es cuestión de esperar Tu no puedes hacer beso Que pensará mi familia No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías No puedes pedirme que Emilio le contestó Tengo a mi novia perdida por ti mi amor siempre Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No puedes abandonar ni su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco la escuadra cortita con ella le dices míos No puedes abandonar ni su muerte muy cerquita No puedes abandonar ni su muerte muy cerquita No puedes abandonar ni su muerte muy cerquita No puedes abandonar ni su muerte öyle Que te sigue esperando con ansias, siempre es el rey pobre Se me dio hasta el palacio, volvete en tu casa y ven Porque yo no compré tu pobreza y tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de ley Mi tortura la puse en tus manos y con ella te fuiste En tu pobre pecas que no querrás devolverte a ver Cuando yo no le lloré no dejé, no me abroca la cara y no me abroca Se me dio hasta el palacio, volvete en tu casa y ven Y se van las torres más altas, por eso el rey pobre por amor y quedó Y se van las torres más altas, por eso el rey pobre por amor y quedó Yo no compré tu pobreza y tu amor ni tus besos Pero amarte con toda mi vida y con palabras de ley Mi tortura la puse en tus manos y con ella te fuiste Y se van las torres más altas, por eso el rey pobre por amor y quedó Y se van las torres más altas, por eso el rey pobre por amor y quedó Y se van las torres más altas, por eso el rey pobre por amor y quedó Y se van las torres más altas, por eso el rey pobre por amor y quedó Y se van las torres más altas, por eso el rey pobre por amor y quedó Y se van las torres más altas, por eso el rey pobre por amor y quedó